¡Muchas y gatitos lindos! ¡Muchas y gatitos lindos! ¡Muchas y resto! ¡Muchas y trojillas! ¡Muchas yros! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Ey! ¿Dónde estás, hermano? ¡Vamos aquí, hermano! ¡Elito! ¿Dónde estás? ¡Elito! ¡Mice car, ¿verdad? ¡Mercedes! ¡Lada, money! ¡Lada, money! ¡Ren in the tire! Maybe... ¿What? $800 Es un buen dinero Un buen dinero Los caras P� veil a ¿ started mid gal? ¿C chrome? ¿Codo y señor? ¿Como? ¿Codo pudo? ¿Codo pudo? ¿Pero gid rented? ¿No puedo ir into sono? ¿Qué? ¿Aquí está? ¿Lito? 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 ¿Como aquí? ¿Celo! ¿Como aquí? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Huh? Jello, what's going on? Jello Jello, where you going? Yo, yo, where you going? Jello Jello, come over here Jello 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 Jello, come over here Where you going? Jello, where you going? Jello, come Jello 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 Jello, come over here Where you going? Where you going? This is the leona The lions The lioness Titi 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 Titi, how are you? Titi Titi Titi, how are you? Oh my God, this song is Chinese charlie 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 look at me charlie look at me charlie 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 look at me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!